¡Hey! ¿Qué onda cracks? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hoy les voy a traer la actualización de cuánto cuesta vivir en la ciudad de La Plata en el año 2022. Les traigo prácticamente la actualización porque este video ya lo había hecho hace unos 6-7 meses. Ya pasó medio año ese video, o sea, no me puedo creer que rápido que pasa el tiempo, boludo. Así que hoy les traigo la actualización ya que me estuvieron preguntando muchísimo si variaron mucho los precios o si quedaron más o menos iguales. Porque como saben, en Argentina lamentablemente hay muchísima inflación y los precios cambian constantemente. De mes a mes cambia, o sea, en el año hay un 70% de inflación. Por ende, que los precios que dije hace 6 meses, 7 meses, ya no existen, lamentablemente. Por ende, hoy vamos a resolver esa duda. ¿Cambiarán mucho los precios a lo que era hace 6-7 meses antes o sigue más o menos igual? Así que vamos al video porque sé que les va a interesar muchísimo. La idea del video va a ser muy similar a la anterior, solamente que ir actualizando los precios. Primero que nada vamos a analizar el tema del alquiler, que es lo que más se nos lleva la guita, lo que más nos consume la guita. Y después también vamos a ver el tema del supermercado, la comida y los comestibles. Que también es otro porcentaje alto de lo que nos podría llegar a costar vivir en Argentina o vivir particularmente en la ciudad de La Plata. Por otro lado vamos a tener los servicios como pueden ser luz, gas, agua, también tenemos wifi. También podemos poner el celular ahí adentro. Que son prácticamente gastos hormiga, boludo. Acá me vas a decir que mierda son gastos hormiga. O sea, prácticamente como que son todos gastos muy chiquitos, pero cuando se suman dan un número importante. También vamos a incluir el tema de los gastos en transporte. El gimnasio o cualquier otro deporte que quieran llegar a hacer. También vamos a incluir salida, salir a tomar algo, salir a comer algo. Vamos a incluir también obra social y algún que otro gasto, como digo, adicional. Además de lo que podamos llegar a gastar en la vida cotidiana. Que probablemente todos tenemos gastos adicionales. Que los tenemos que incluir porque al final del mes es un número que nos suma. Vamos a ver el tema del alquiler. Ya les digo yo que más o menos va a rondar desde los 22.000, 23.000 pesos en adelante. Porque te podés encontrar con 40.000, 50.000 pesos un monoambiente por lo que estoy viendo. O sea, se fue toda la mismísima mierda misma. Miren, por acá filtré solamente que me dé monoambientes y que estén dentro del casco urbano. Que si no sabes qué es el casco urbano, no te lo digo más. Mirá este video porque es clave. Y te va a ayudar muchísimo a entender todo este quilombo. Miren, tenemos desde 25.000, 30.000, 40.000, 44.000. Obviamente que acá hay poquitos subidos. Pero más o menos rondan en eso. Yo te diría desde los 25.000 pesos en adelante. Hagamos un número entre 25.000 y 30.000. Pongámosle 27. Listo, quedamos en 27. Esto es un monoambiente dentro de lo que es el casco urbano. A unas 15 o 20 cuadras, resumidamente, de lo que podría llegar a ser el centro de la plata. O de las universidades, unas 15 o 20 cuadras como mucho. Y acá también vamos a tener que pagar luz y gas. Que aproximadamente nos va a salir unos 3.500 a 4.000 pesos. Esto es adicional a lo que nos va a salir el alquiler del departamento. O sea, que tendríamos más o menos unos 32.000 pesos. Ponele 30, 32 lucas. Más o menos redondeando. También le tenemos que sumar el Wi-Fi. Obvio que. ¿Quién en su sano juicio hoy no tiene Wi-Fi en su casa? O sea, no me hagan enojar, por favor. O sea, ¿cómo no vas a tener Wi-Fi? Tenés que poner Wi-Fi, sí o sí. Más o menos te va a salir 2.500 pesos, 3.000 pesos el Wi-Fi. Ponele que tenés un vecino copado y lo quieran compartir. Esa está buena. Ponele que te salga 1.500, 2.000 pesos. Así que sumamos eso también. Nos alejamos un poquito de lo que es el departamento. Y nos vamos a lo que es el transporte. El transporte, más o menos, si nos movemos en colectivos, nos va a salir 25 pesos cada boleto. Es decir, que si utilizamos 2 boletos por día serían 50 pesos. A 25 o 30 días, más o menos también serían unos 1.200, 1.500 pesos por mes. Acá les voy a hacer un paréntesis. Si les interesan los gastos que podés llegar a tener teniendo un auto, al menos para que los tengan en cuenta, de nafta le vamos a calcular más o menos 2 tanques mensuales que vendrían a ser 9.000 pesos. Seguro y patente, mínimo otros 12.000 pesos. Que obviamente va a depender del modelo y del año del auto. Así que más o menos, si tuviésemos un auto, subaníamos 20.000 a 21.000, 22.000 pesos en adelante. Porque va a depender del modelo y del año. Y si te mueves en bicicleta sos vos porque no vas a gastar un sope. Otra cosa, la obra social, que para muchos les puede interesar y para otros capaz que no. Pero bueno, de última lo sacan del costo final y se terminó. Me cago en 10, se me acaba de apagar la cámara porque no tenía más batería. Así que puse a cargar la cámara y ahora estoy grabando con el celular. Así que si ven alguna diferencia en lo que venía haciendo el video con lo que es ahora, es por eso. Ahora estoy grabando con el celular y antes estaba grabando con la cámara. Que se me quedó sin batería. Sorry, not sorry bro. Como les decía, respecto al tema de la obra social, para algunas personas probablemente le interese. Y para otras no les interese nada. Así que de última lo pueden sacar del gasto final y listo. Vamos a tener para la obra social aproximadamente desde 4.500 pesos en adelante. Y como dije en el anterior video, en el caso de que no quieras tener obra social, igualmente te puedes atender en los hospitales públicos. No es esencial que tengan, pero yo les recomiendo igualmente que tengan una. Así que nada, esto queda en criterio de cada uno. Y yo se los comento más que nada para que puedan evaluar el gasto final de lo que pueden llegar a gastar mensualmente. Y ahora vamos con el más esperado, amigos. Vamos al supermercado. Vamos a simular la compra online en el Carrefour. Así que ya me vengo a la computadora. Vamos a abrir carrefour.com y vamos a simular una compra para 15 días. A ver cuánto gastamos. Yo creo que más o menos vamos a estar entre 10.000 a 11.000, 12.000 pesos. A ver, yo porque como mucho, capaz que ustedes comen menos y sí, probablemente gasten menos. Pero bueno, todo va a ser relativo dependiendo cuánto coman. Yo como ya les digo, como mucho. Así que ya sé que voy a gastar eso aproximadamente simulando la compra, que es lo que eventualmente consumo. El super lo vamos a vivir en dos partes, en dos secciones. Una, todo lo que es comida y por otro lado vamos a poner todo lo que es limpieza e higiene. Lo que es limpieza e higiene vamos a sumar una compra de 2.000 pesos mensuales. Ponele más o menos. Y lo que es comestible vamos a simular la compra ahora por la plataforma de Carrefour. Bueno, vamos a arrancar con la compra. Ya les digo que hay supermercados más baratos que el Carrefour. Pero bueno, como tienen la plataforma y se puede comprar y se puede simular una compra y agregar las cosas en el carrito, me parece la más práctica. Como les digo, vamos a hacer una compra para 15 días más o menos la mitad del mes. O sea que tendríamos que multiplicar esto por dos para tener lo que vamos a gastar más o menos mensualmente en la compra del supermercado. Vamos primero con el tema de bebidas. Acá adicioné un bidón de 6 litros de agua. Vamos a agregar por las dudas a ver si alguno quiere tomar un vinito o algo de eso. También lo sumamos. ¿Por qué no? Cualquiera. Es para tener más o menos en cuenta los precios. También vamos a sumar unas cervezas. Yo por ejemplo no tomo nada, pero lo sumo más o menos para que tengan en referencia de lo que puede llegar a salir las cosas por acá. Acá no sé, sumamos dos latitas de cerveza que serían en 15 días. No sé cuánto toman, amigo. ¿Cuánto toman ustedes? Y acá si vamos acá arriba nos va diciendo total. Acá ya tenemos 1.340 mangos. ¿Qué me contás? Suprema de pollo está 855 mangos el kilo. Yo me como bastante así que me voy a sumar dos kilos de pechuga de pollo. Acá sumamos también dos kilos de carne. Bueno, les voy a ir cortando porque si no se va a hacer re largo el video. Les voy a ir cortando y les voy mostrando rápidamente qué es lo que voy comprando para que no sea tan extenso el video. Atún vamos a agregar dos latitas. Queso vamos a agregar 200 gramos de queso fresco. Queso de rallar también metemos un paquetito. Queso mantecoso vamos a poner 250 gramos. Crema de leche sumamos dos. Casan creme sumamos uno. Qué caro que está el casan creme, o sea 457 mangos, boludo. ¿Qué les pasa? ¿Estamos todos locos? 457 pesos boludo, un casan creme. ¿Qué pasa? Vamos a poner una mermelada, arroz por dos, fideos, tres paquetes de harina, salsa de tomate nos vamos a llevar tres cajas. Pobre chef nos llevamos uno, aceite también nos llevamos uno. Papas vamos a poner tres kilos, yo como muchísimas. ¿Qué querés que te diga? Como mucho. Batata vamos a poner un kilo, banana vamos a poner un kilo también, naranja vamos a poner un kilo también, cebolla ponemos otro kilo también. Vamos a buscar tomate. Y bueno acá, obvio que no te voy a poner todas las verduras porque si no, no terminamos más el video. Podríamos gastar muchísimo más, capaz que mil, mil doscientos pesos más solamente en lo que es verdulería. En el supermercado también nos faltaron varias cosas como por ejemplo vinagre, sal, aderezos, un montón de cosas. ¿Qué suman? Recuerden el concepto de gasto hormiga que les dije bro. Así que supongamos que gastemos dos mil pesos más entre las cosas que no compramos de verdulería y las cosas que no compramos de supermercado. No sé, qué sé yo, capaz que les guste a ustedes comer nutella, dulce de leche. Otra cosa, vamos a sumar la dietética. Y gasto más o menos mil quinientos, mil seiscientos pesos cada quince días. Así que lo sumamos acá. Porque como vieron no compré ninguna galletita en el supermercado. O sea, ¿qué onda este flaco? No come galletita boludo, ¿qué le pasa? No, no como galletita. Como todo de dietética. O sea, me hago las galletitas yo, viste, son medio raros. Así que como ven acá en la pantalla tenemos 24 cosas que compramos. Y obviamente que faltarán algunas otras. Vamos a ver cuánto gastamos. ¿Cuánto creen? A ver, déjenme en los comentarios cuánto creen que gastamos antes de que yo abra este carrito. ¿Cuánto creen? Diez mil, once mil, ocho mil. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? Dejen, hagan sus apuestas acá abajo. Ah, me había olvidado la leche boludo, ¿ves? Que es importante. Leche, vamos a sumar cinco. ¿Qué sé yo? ¿Cuánta leche te puede tomar? Cuatro. Cuatro leches vamos a sumar. Vamos a ver cuánto nos salió este changuito. Si te interesa saber con más detalle cuánto vas a gastar en el supermercado, anda a ver este video que te dejo por acá arriba después de ver este video que estás viendo. Bueno, estamos listos para ver cuánto gastamos. Tenemos 25 ítems en el supermercado. Vamos a ver. Diez mil, doscientos ochenta y cuatro pesos con quinientos treinta y nueve pesos de descuento. ¿Qué me contás? Encima hicimos economía. Nada, no, no. Crack. Bueno, diez mil, doscientos ochenta y cuatro mangos. O sea, esto vamos a tener que multiplicarlo por dos, como dije, porque es una compra para quince días. Por ende, que si lo multiplicásemos por dos, que sería lo que vamos a gastar mensualmente, serían veinte mil, quinientos pesos. Así que tan alejado del número que había dicho al principio, no estoy. Adicionalmente a esto, vamos a tener que sumar el tema de la dietética, que como dije, serían mil quinientos pesos cada diez, quince días en mi caso. O sea, que serían tres mil, cuatro mil pesos mensualmente. Vamos a pasar a otro tema. Gimnasio. Por ejemplo, si tenés ganas de empezar el gimnasio, más o menos nos va a salir cuatro mil pesos en adelante. Cualquier gimnasio al cual vayamos para ir todos los días de lunes a sábado, cualquier deporte que hagamos, más o menos, nos va a salir cuatro mil pesos mensualmente. Otra cosa, salida, la noche, vía nocturna, cualquier vasito de lo que queramos tomar, nos va a salir desde quinientos pesos hasta lo que se te ocurra. Eso es para salir a tomar algo. Por otro lado, si salimos a comer, más o menos nos vamos a gastar desde mil quinientos pesos por persona. Supongamos que salimos dos veces a comer algo afuera y otras tres o cuatro veces a tomar algo. Y bueno, vamos a gastar más o menos cinco mil a seis mil pesos mensuales en lo que es salida. Esto obvio, sin incluir entrada de boliche, porque las de entrada de boliche valen más o menos mil a mil quinientos mangos por persona. Así que con todo este quilombo de números que hicimos, ¿cuánto estaríamos gastando mensualmente? Vamos a repasar los números de nuevo. Tenemos de alquiler 23 mil pesos, de luz y gas 3 mil quinientos pesos, de wifi 2 mil quinientos pesos, de celular 1 mil pesos, de obra social 4 mil quinientos pesos. Acá si hay algo que no consumís o que no usas, como por ejemplo la obra social, la descartás, crack, la descartás, la restás del final y se terminó. Y solucionado. De transporte, obviamente que no puse el vehículo, porque si no se nos iban a ir los costes muchísimo, así que tomo de referencia el colectivo. Mil quinientos pesos. Supermercado, la parte de limpieza, dos mil pesos. Supermercado, la parte comestible, veinte mil quinientos pesos. Dietética o galletitas en el supermercado, tres mil pesos. Gimnasio o cualquier otro deporte, cuatro mil pesos. Y salidas, a comer algo, a tomar algo, cinco mil pesos mensuales. Todo este quilombo de números, ¿cuánto nos da mensualmente? ¿Estás listo? ¿Estás listo para que te lo diga? ¿Vos estás listo? ¿En serio? No sé si estás listo, porque vas a gastar más o menos 70 mil quinientos pesos mensuales. ¿Qué 75 mil pesos en dólares serían más o menos 335, 340 dólares mensuales? En dólares no suena mucho, pero en pesos sí suena bastante. Con todo este quilombo de cosas que te dije, vas a gastar esa guita. Obvio, volvemos a lo mismo. ¿Que podés llegar a gastar menos? Sí, podés llegar a gastar menos. Va a depender de cómo comas. También va a depender en qué parte de la ciudad quieras vivir. Porque hay alquileres mucho más económicos. Mucho no sé, pero más económicos seguro. También va a depender si haces algún deporte. Si te gusta salir todos los días. Si salís todos los fines de semana. Y te escabías todo lo que hay. Y gastás 10 lucas por fin de semana. Y obvio, crack, vas a gastar más. Obvio. Así que los números son relativos. Pero más o menos, para que tengan en cuenta y referencia. Yo te diría que vas a gastar desde 70 mil pesos en adelante. ¿Se acuerdan que en el anterior video habíamos dicho que íbamos a gastar aproximadamente 45 mil pesos por mes? Qué buenas épocas. Qué buenas épocas. Y solamente pasaron 7 meses. Así que amigos, acá tenemos el ejemplo claro de lo que es realmente la inflación. Así que ojalá les haya gustado el video. Si tienen alguna duda, déjenmela acá debajo en los comentarios. No olviden de suscribirse al canal que realmente me ayuda muchísimo. Y vamos a seguir haciendo este tipo de videos para ir evaluando y para actualizar cuánto cuesta vivir en la ciudad de La Plata. Así que cracks, nos vemos en el próximo video. Chau chau.